¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este tema surgió en base a las nuevas legislaciones que se están aprobando en diferentes estados de Estados Unidos, en los cuales están prohibiendo por completo lo que es el aborto. También en situaciones de violación, en situaciones de que se trata de niñas y, en fin, todo un tema muy caliente, un tema que está moviendo y levantando, como dicen, mucho polvo, sobre todo en Estados Unidos. Pero creo que como mujeres y como humanidad, pues es un tema sumamente interesante abordar. Aquí, ojo, no se trata de una opinión como academia. Esto es más que nada una charla entre mujeres que les queremos traer porque tenemos nuestros fundamentos y cada quien tenemos nuestras opiniones personales. No se trata de que si alguien tiene la razón o no la tiene, simplemente se trata de tocar las bases y los fundamentos de lo que está sucediendo en la sociedad de Estados Unidos. Hoy en día, acerca de la prohibición del aborto y sobre todo el tema que nos caló, si lo quieres ver así, es el hecho de que son leyes que se están aprobando, hechos por hombres, aprobados 100% por hombres, en donde las mujeres literal no tuvieron ni voz ni voto. Y ahí sí es en donde entra el tema, donde entra nuestra esencia como mujeres, de que si nos quitan a nosotras mujeres la voz, si nos quitan a nosotras la opción de elegir, de opinar sobre nuestros cuerpos, de decidir nosotras sobre nuestras vidas, pues ahí sí ya tomamos las armas a la mano. Y pues nuevamente les reitero, esto no es de que si está correcto o no está correcto, si tienen razón o no tienen razón. Aquí hablamos sobre los valores que nosotras defendemos en pro de la vida, en pro de la decisión y en pro de la humanidad. ¿Verdad, Ivonne? Estamos prendidas las dos con este tema. Sí, sí, yo estoy respirando porque voy a dar una clase que se llama Misiones a la Acción, que me llama la atención. Voy a dar una clase que se llama Preparando al Héroe para la Adversidad. Creo que justo el día de hoy voy a tener la oportunidad de, por cierto, saludos a todos los que son estudiantes de Misiones en Acción, graduados de la Academia Sheepest Life y futuros estudiantes de la Academia Sheepest Life. Necesitamos más que nunca. Pueden ver con todo lo que está ocurriendo en el mundo, con todo lo que está ocurriendo. Hay una guerra ahorita en contra de las mujeres y en español me voy a ir mucho más en crudo. Ya se declaró la guerra en contra de las mujeres. De hecho, hay un libro, no sé si lo leíste, se llama The War on Women, la guerra contra la mujer. Lo que me sorprende antes de hablar de esto es que estamos en contra de lo mismo que nos trae la vida. Vamos en contra de lo mismo que nos da la vida. Creo yo que hay una disfunción, una confusión en la inteligencia, en la humanidad. Y porque amo a la humanidad muchísimo. No amo a todos los humanos, pero amo a toda la humanidad. Quiero aclarar, no los amo a todos los humanos individualmente, pero como colectivo sí amo a la humanidad y lo que cada uno representamos. Esto me da todavía mucho trabajo que hacer en lo que yo esté vida. Hasta que no encuentre más amor, mi trabajo no termina. Pero una de las cosas más importantes, mira dónde nos vamos a ir con este podcast, es poder cortar el cordón. Cuando somos un niño que estamos creciendo de niñez a pubertad, pubertad, adolescente, adolescente, que realmente te toca vivir como adolescente, adolescente a adulto de temprana edad, adulto de temprana edad, adulto de transición, de casado, de crear familia o de crear un negocio, un legado y de ahí a la tercera edad. Pero una de las más importantes cosas es cortar el cordón. Si no cortamos el cordón, seguimos siendo niños. Si no cortamos el cordón, no podemos crecer. Y yo me pregunto, antes de hablar del aborto, mujeres, madres que estén afuera, ¿tú ya has permitido que el cordón con tus hijos se corte? ¿Ya has dejado que tu hija, que tiene 40, 30 años, 20, 21 años para arriba, 27, porque su cerebro prefrontal, córtex, todavía no está desarrollado, todavía necesitan a la mamá. Pero de los 25, 27 años, tus hijos y tus hijas, ¿ya los dejaste fallar? ¿Ya los dejaste que tomen sus propias decisiones? ¿Ya los dejaste ganarse su dinero? ¿Ya los dejaste que vayan en su propio camino? ¿Ya les dejaste decir cómo deben ser, qué deben de hacer? Te voy a decir algo, porque por eso, si no, muchos seres humanos van a tratar de forzar cortar el cordón. Esto es, me estoy aventando una revelación metafísica en base a mi trabajo sistémico. ¿De dónde viene todo lo que está pasando? Si me pongo en la ley del oro, de tratar de entender a los hombres que están haciendo estas reglas para la mujer, que hay, como dijiste tú, Seve, hay una niña de 12 años que está siendo obligada a tener el bebé después de haber sido violada. Eso se me hace, no nada más estúpido y ridículo, pero tan ignorante. Alex Sluki, uno de nuestros maestros amigos, que sale en el network, que soy productora, y que has estado ahí tú también ayudándonos y apoyándonos, dijo el otro día, me da terror. Nos dio un poco de risa, pero lo dijo muy en serio. Me da terror, me da miedo, que esta humanidad, la que estamos ahorita, esta etapa de esta humanidad que a nosotros nos tocó vivir, que nuestra generación sea conocida como la generación más estúpida que existió. Híjole. Y digo, por un momento nos dio risa, pero me puse a pensar, dije, esto no es de risa, esto es cierto. Es muy serio. Conocemos a la generación de la revolución industrial por haber creado la revolución industrial. Conocemos a los romanos por haber creado imperios y por haber caído. Conocemos a la etapa donde estuvo Jesús y Buda por esas cosas. Que la nuestra sea, esta fue la generación más estúpida que existió, con más herramientas para educación en línea, con más herramientas para educación de conciencia, con muchísimas cosas gratuitas para poder crecer en poder mental, físico, espiritual, emocional, y decidió no hacerlo. No educarse. ¡Guantía! Y quiero avisarles a todos, a lo mejor si sale una grosería en inglés o algo así, este es un podcast para adultos. Si hay niños aquí, quiero decirles que este no es un podcast para ustedes, así que sálganse. Y si están aquí, pues aprendan algo porque van a tener mucha vida por delante y muchas cosas, mucho tiradero y mucha basura que mucha gente de nuestras edades está dejando, pero también muchas cosas buenas que hay que empezar a como hacer highlight. ¿Cómo se dice eso, Cérez? A resaltar. A resaltar. Así que bueno, regresando al aborto. Número uno, en Estados Unidos, llevamos desde los años 70's, donde está la legislación de la Suprema Corte de Justicia decidiendo sobre el cuerpo de la mujer, decidiendo sobre la vida de un humano adentro de la vida de otro humano. Lo que estoy totalmente en contra, que se me hace estúpido y ridículo, es que una niña de 12 años sea forzada a tener un bebé. Sí. Número dos, que en vez de crear programas educativos forzosos, si quieren forzar algo, caballeros, en la política, que se me hacen caballeros en la política que no tengo ni idea si han tenido educación, si tienen como los políticos en Venezuela, muchos políticos en México, mucha gente que llega a lugares de poder sin haberse ganado el derecho de estar ahí. Eso es lo que tiene en tragedia mucha parte de la humanidad. Pero yo me pregunto que con ese... Si quieren forzar algo, forcen sistemas educativos. Forcen, es obligatorio meditar. Es obligatorio enseñarle a los niños cómo manejar sus hormonas, porque los niños que no han sido iniciados van a buscar ser iniciados en pandillas a través de sexo, a través de probar su poder a través sexual. Matar a la gente, son iniciaciones que se van a un extremo por la falta de iniciación, por la falta de cortar el cordón de manera armoniosa, de manera de amor de parte de los padres y de las madres. Estos padres y madres no tuvieron la tecnología, pero en vez de estar yéndonos como otra vez, como si estuviéramos en la etapa de la Inquisición, que se me hace... ¿Sabes qué se me hace? Que la humanidad a veces es... No toda la humanidad, como dice Chiqui Borman. Algunos de nosotros, no todos de nosotros, somos tan flojos en hacer el trabajo, en conocernos a nosotros mismos, que mejor te pongo reglas de lo que no quiero que hagas para que me tengas miedo. Y ¿sabes qué? Voy a sacrificar mi creatividad. ¿Y qué usamos ahora? Porque ya no sabemos qué hacer. Vamos a usar otra vez las leyes de la Inquisición. Vamos otra vez. Ya se pusieron las mujeres muy bravas y ya está mucho el movimiento feminista. Vamos a demostrar cómo van a estar reactivas y cómo se van a atacar a los hombres y cómo van a estar ahora abortando más. Vamos a demostrar cómo nosotros somos los más poderosos. Se me hace tan estúpido todo esto. Se me hace ridículo. Se me hace una pérdida de tiempo. Para una humanidad que está avanzando con tanta fuerza en la inteligencia artificial, que está avanzando con tanta fuerza en augmented reality, en la realidad aumentada, que está avanzando con tanta fuerza, la gente que tiene 30, 35 años, no sé si te has dado cuenta, Seve, traen un movimiento de amor a la tierra, de regresar a las prácticas espirituales, del futurismo. Como Jason Silva, su novia. Tanta gente. A mí me sorprende que a su edad, yo apenas estoy regresando otra vez a todos mis estudios del té, que llevo va 20 años. Empezó cuando tú me regalaste otra vez estas citas. Dije, voy a regresar poco a poco. Me sorprende que la generación nueva de 20 y tantos a 30 y tantos años realmente quieren volver a traer lo sagrado, la protección del cuerpo. Están atreviendo a hablar, están atreviendo a crearse movimientos nuevos. Sí, me llaman. Sí, dime, dime. Dale, dale, dale. Bueno, quizá la legislatura que está decidiendo las mujeres tienen que abortar, y que están sin conciencia eligiendo controlar el cuerpo de la mujer, y lo que están haciendo es instigando a la mujer a hablar más. Lo que están haciendo, fíjate lo que está pasando en un lado, es de que están pidiendo que la mujer no tiene derecho de aborto, pero le están dando el derecho de hablar, le están dando el derecho de ir a la guerra, le están dando el derecho de decir no, o le están dando el derecho de decir a la mujer, yo ya no me voy a embarazar. Y más y más y más va a ocurrir, que la naturaleza se va a modificar, hasta que llega un momento en que ya la gente no vaya a querer tener hijos, y no vaya a poder tener hijos, no porque no pueda, sino porque inconscientemente, emocionalmente, la parte más elevada de nosotros va a decir, ¿por qué voy a traer aquí un ser? A una humanidad donde los hombres están tratando de controlar, no todos los hombres, hay grandes movimientos, Sacred Sons, Mankind Project, hay muchos buenos movimientos que sí están apoyando tanto al hombre como a la mujer, y muchos buenos movimientos de mujeres apoyando a mujeres y hombres. Así que, te toca, te toca. Me llamó mucho la atención que dijiste el tema de la inquisición, y sobre todo también ahorita que hay más ese movimiento pro a la tierra, pro a la vida, en donde las nuevas generaciones están regresando a esas raíces, ¿no? Y es algo que tiene mucho que ver, como lo estoy viendo, se me vino a la mente la imagen de las llamadas brujas, que fueron tan perseguidas en la Inquisición, que fueron tan perseguidas en la Edad Medieval también, que también tenían esas raíces arraigadas en la naturaleza, en un respeto hacia la vida, de una manera tan auténtica, y como que ese movimiento se vuelve otra vez, lo quieren los gobiernos aplacar, porque nos quieren mantener tontos, nos quieren mantener controladas, porque se sabe que la mujer contiene, contenemos, nosotras somos, gran parte de las mujeres somos pilares, en las familias, y somos gran parte, en gran parte responsables de la educación de nuestros hijos, y algo que también dijiste, es importante el poder iniciar a los jóvenes, hablarles de sexo de una manera abierta, con realidades, no con libritos de pornografía, en donde ven cosas que de plano se necesita trabajar en el circo del sol para poder hacerlo, que realmente hay una naturalidad dentro de vivir la sexualidad de una manera tan auténtica y tan bonita, pero nuestros jóvenes, y de hecho muchos de mi generación, no aprendieron, no aprendimos de manera auténtica, natural, qué onda con la sexualidad, tuvimos que ir aprendiendo sobre la marcha, y muchos metimos la pata en muchas cosas, y pues de ahí se va generando, y si nuestros hijos no se educan de manera adecuada, se van a seguir generando muchas violaciones, y cuando se siguen generando violaciones, se siguen generando ese tipo de embarazos, que son producto de una violación, en donde como, retomando el tema de la niña de 11, 12 años, que está obligada a mantener ese embarazo, y cargarlo a término, ¿cómo es posible que una niña de 11 años vaya a educar a un bebé? Porque es una niña, aunque ya tiene cuerpo de mujer, aunque ya está en etapa fértil, físicamente, mentalmente educada, o sea, en cuestiones de su educación, de su psicología, de todo su desarrollo, no están en condiciones para recibir a un bebé, y traerlo al mundo de manera responsable, y darle una educación, si nosotros como adultos, y hablo por mí en este caso, me ha costado a mi trabajo, educar a mi hija de manera responsable, porque en primer lugar, tengo que ser responsable de mis pensamientos, de mis acciones, y de todo lo que yo hago, y digo, ¿cómo voy a, cómo se puede hacer, obligar a una niña de 11 años, que se haga cargo de otro ser vivo? O sea, eso a mí me genera un calambre, porque mi hija tiene esa edad, entonces me pongo a pensar en esto, y no, bueno, me acalambro en todos los sentidos dentro de mi ser, y siento que ese control que están teniendo en Estados Unidos, ignoro la verdad la legislación en muchos otros países, de los que nos están escuchando, sé que aquí en México hay más flexibilidad todavía, y espero que así se siga, para que las mujeres puedan tomar la decisión, si es necesario, si corremos peligro, y también la protección ante la seguridad de las niñas, de las mujeres, y también de los niños, de ser violados, y de ser agredidos físicamente, de esta manera, para que esto genere un embarazo, y eso no poderlo terminar, para mí personalmente, es muy mi opinión personal, eso es una falta a los derechos humanos de la persona que fue violada en primer lugar, entonces son temas, y nuevamente reitero, esto es muy mi opinión muy personal, no tiene nada que ver con la academia, ni con Ivonne, pero siento que la raíz del problema está, como bien lo mencionaste tú Ivonne, en la educación de nuestras generaciones, en la educación también de los legisladores, lo que estaba investigando ahora un poquito, es que los estados que han votado, en reducir lo que es, existe lo que es el tiempo permitido del embarazo, para poderlo terminar, basado en cuestiones médicas, legales y demás, en algunos de los estados, en general anda por ahí de las 24 semanas máximo, pero ahorita los están reduciendo en algunos estados, a cero semanas, que de plano no se puede, o hasta seis semanas, muchas de ustedes mujeres que nos están escuchando, ¿en qué momento te diste cuenta que estabas embarazada? En mi caso fue a las ocho o nueve semanas, que realmente ya se confirmó el embarazo, entonces muchas veces ni nos damos cuenta, en el primer mes que estamos embarazadas, entonces en caso de una violación, en caso de situaciones que ponen en peligro la vida de la mujer, o de la niña en este caso, pues habría que verlo, y los estados que lo están aprobando, este tipo de restricciones sumamente firmes, son los estados del South Belt, son los estados del sur de Estados Unidos, que son estados con muchas raíces en la religión, y siento que también ahí los dogmas están perjudiciando a la humanidad, los dogmas están trastornando ese poder de decidir libremente, se supone que en Estados Unidos hay una libertad de palabra, una libertad de pensamiento, una libertad en general, y siento que este tipo de decisiones tomadas por hombres, acerca de la vida de las mujeres, acerca del cuerpo de las mujeres, es una violación hacia sus derechos de las mujeres, y espero que el lado bueno de esta situación sea que las mujeres abramos la boca, digamos educadamente nuestro punto de vista, y nos permita educar también a nuestros hijos de una manera diferente, para que haya tolerancia, para que haya respeto, para que haya información suficiente, y verídica, basada en cuestiones médicas, científicas, para que todos nos podamos educar, y así poder criar las nuevas generaciones, y traerlos, y darles las herramientas que necesitan, yo creo que como fue en la Inquisición, y como fue en la Edad Media, que persiguieron a las brujas, y persiguieron a las mujeres, que hacían ciertas actividades, pues a lo mejor esto es una nueva persecución de la mujer, para que vuelva a surgir en su poder, y no estoy hablando de amarrar navajas, y de ponernos como feministas a luchar por el feminismo, no va por ahí, va más que nada por una igualdad entre humanos, con el derecho a la decisión propia, con el derecho a la palabra, con el derecho a la vida, el derecho al ser humano, en nuestra plenitud, de los seres y gregos que somos, y con las capacidades, y aprovechar esas capacidades que tenemos, intelectuales, emocionales, espirituales, en toda su plenitud, para que podamos generar una mejor situación, para la humanidad en su total, Dios mío me emocioné, pero es que hoy no es un podcast, es más bien un rant, queremos como que mover la sopa, que está dentro del caldero, queremos empezar a traer conversaciones así, mucho más, que la gente no se atreve a hablar, ya sea por religión, por creencias, por lealtades, pero ya llegó el momento, en la humanidad, que necesitamos hablarlo de ellas, de manera distinta, ya llegó el momento, mujeres, de empezar a hablar, como dice Severín, educadamente, ya llegó el momento de ver, ¿qué estamos haciendo nosotros, en nuestra vida, que le pedimos a otros, aborten como ellos son, papás con los hijos, que sus hijos les enseñan, tengo una gran pasión por ser médico, y le dices, es que yo quiero que seas abogado, le pides que aborte su alma, que tienes una pareja nueva, y tiene, él tiene hijos, y le dices, le demandas como mujer, me tienes que elegir, entre mí o tus hijos, estás abortando al papá, de una posibilidad, de que tenga todo, o sea, tenemos que tener, muchísima claridad, lo que hablamos, lo que reaccionamos, los movimientos, que nos unimos, es muy fácil opinar, y ahí me voy a traducir, la frase en inglés, muy fácil opinar, cuando uno no está haciendo el trabajo, muy fácil opinar, cuando uno se gana un diploma, y cree que con ese diploma, uno ya tiene el derecho, de decir cosas, muy fácil opinar, cuando uno lee un post en Facebook, y cree que ya sabe todo del aborto, muy fácil decirle a otros, que hacer, si no has tenido un aborto, o la pérdida de un hijo, muy fácil decirle, a otros, no abortes, cuando has perdido un hijo, o es, si quitamos, el efecto de la compasión, no vamos a tener una humanidad, entonces si empezamos a encontrar, cómo podemos educarnos, cómo podemos salirnos de esto, qué podemos sí hacer, uno para que ya, yo, yo diría, que los legisladores, en Estados Unidos, las mujeres se unan, y que creen una legislación, de que solamente, mujeres legisladoras, pueden decidir, con un consenso, de otras mujeres, si es que, si es que hubiera una posibilidad, basado en el cuerpo de las mujeres, y que los hombres, como las tribus antiguas, cuando se reunían las mujeres, si se invitaba un hombre, era un honor para el hombre, como las tribus antiguas, si los hombres se reunían, a una iniciación de hombres, la mujer se quedaba en casa, y se invitaban a alguien, era un acto de sabiduría, era un acto de honor, creo que necesitamos, volvernos, invitar los unos a los otros, a escucharnos, poco a poco, y empezando, a escucharnos a nosotros, a hacer nuestro trabajo, hablar, nuestra voz, fuerte, pero no gritando, gritando no te escuchan, eso, el grito nada más te trae, este, a reaccionar, como cuando eras adolescente, los berrinches son, para los niños de cuatro, y cinco años, lo voy a dejar, y la humanidad, está haciendo berrinches, no necesitamos hacer berrinches, ya que somos edades maduras, y por eso, pago tributo a toda la gente, como Jason Silva, y toda la gente que lo rodea, que están hablando, con una forma tan elegante, están levantando conciencia, temas tan, de tanto cuidado, en lo que, gente más adulto que ellos, más jóvenes, están reaccionando, están gritando, opinando, criticando, que sea la elegancia tu guía, que sea tu voz informada, lo que vas a compartir, que sea la opinión que das, algo que ya te preparaste de, no algo que crees, que ya te ganaste, porque lo quisiste compartir, o porque te conoce la gente, mucha atención, miren, les voy a compartir esta frase, creo que con esto cerramos, es, a ver cómo lo traduzco, pero la gente puede tener sus opiniones, acerca de todo en el mundo, pero las gentes, las opiniones de la gente, se terminan donde empieza, el punto de mi nariz, esto se llama, si Joy Bell, la persona que compartió esto, tus opiniones de otros, pueden ir tan lejos, como, se pueden ir tan lejos, como la orilla del mar, o sea, de como tengan ellos su orilla, hasta allá van a llegar, el mundo es para que tú lo tomes, tu mundo, hazte responsable tu mundo, y tómalo, pero no puedes tomar a otras personas, no puedes decidir de su cuerpo, no puedes decirles, qué hacer ellos en sus negocios, a menos que tú estés siendo contratado, o contratada, no puedes decirle a un maestro, cómo enseñarte, si tú no has tomado, ni hecho mínimo, los años que él o ella, ha hecho de trabajo, así es, no puedes criticar algo, que no conoces, ojo, corazones, one is only allowed, uno, 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 uno se gana el derecho, de tener una opinión, de mí, cuando esa persona, se ha educado, en su totalidad, en todo lo que yo soy, nadie se gana el derecho, de opinar a las mujeres, saben los hombres, lo que es ser mujer, no, ni nosotros realmente, totalmente como ser hombres, saben lo que es tener una hija, hay mucha gente que le da consejos, a otros que no tienen hijos, y muchos tienen mucha sabiduría, a lo mejor se dedica a mente, años a eso, y está muy bien, pero hay un punto, donde necesitamos hacer nuestro trabajo, de investigación, y en vez de criticar, y dar una opinión, preguntar, oye, ¿por qué están haciendo esto? ¿me podrían explicar, qué está ocurriendo? ¿por qué esto es así? la mayoría de la gente, que da opiniones, es acerca de ellos, no les importan los demás, así que, que tu opinión, acerca del aborto, sea realmente, porque te importa, corazón, que nos estás, escuchando, el futuro en la humanidad, la paz entre hombres y mujeres, la protección del cuerpo físico humano, no nada más, en el dentro materno, porque muchos dicen que están poniendo esta legislación, para que se, para que haya como que un miedo, de que la gente no tenga sexo, pero, hay que también poner una sanción, si alguien viola, si alguien tiene sexo, o sea, cuando la humanidad, no respeta a los niños y a las mujeres, tenemos un gran problema, tenemos un, un problema, que muchos van a querer resolver, o que muchos, muchos van a, estar buscando, cómo salirse de este planeta, entonces, ganaste el derecho, de unir, y mientras, no hayas hecho, haciendo el trabajo, mientras no hayas hecho el trabajo, las bocas venenosas, como los legisladores, o como aquel, que te pide, que te dice, cómo debes de vivir tu matrimonio, si no conoces tu matrimonio, o aquel padre de familia, que te dice a ti, hijo de 50 años, cómo deberías de vivir, y qué no deberías de hacer cosas, ya, esto ya no se trata, de quien lo dice, es, infórmate primero, edúcate, y habla desde ese punto, habla desde el amor, y habla también, desde la sabiduría, no abras tu boca, come veneno, para la opinión de los demás, gánate el derecho, para dar la opinión, y vas a crear, muchísimos cambios en la humanidad, he dicho. Amén, aquí lo dejamos por hoy, que ya llegamos a la media, ahora les agradecemos, de todo corazón, que nos acompañaron, y pues escuchamos, por favor, compártenos tus opiniones, compártenos tu punto de vista, en los chats, que tenemos, tanto en Instagram, como en Facebook, y encantadas de la vida, los leeremos, y los tomaremos en cuenta, y si tienes algún otro tema, que te gustaría escuchar, y de que, pues aquí lo compartamos, en el podcast, por favor, compártenoslo, y será un honor, poderlo compartir, con todas, todas y todos ustedes, les deseamos un extraordinario día, y nos escuchamos, la próxima semana, adiós, adiós, suscríbete a este podcast, semanal en iTunes, Google Play, o Stitcher, comparte tu opinión, con nosotros en, facebook.com, diagonal, shipless life academy, visita, shiplesslife.com, y recibe una clase maestra, exclusiva y gratuita, con Ivonne, de cómo vivir la vida, shipless life, shipless life, shipless life, futuro, y neatly, shipless life, shipless life, shipless, shiruck te trucCail, shiplesse, shipless life, shipless life, shihões, shipless life,